¡Vamos! Yo, yo ya no te quiero, de ti, yo ya me he olvidado, hoy quieres volver, hoy quieres volver, hoy quieres volver, de nuevo a mi pasado. No pretenderás que yo iba contigo, no pretenderás decir ya me olvidé, no pretenderás que fuiste mi castigo y ahora solo tú querés. ¡Vamos! ¡Contané! Yo ya no te quiero de mí, yo ya me he olvidado Hoy quieres volver, hoy quieres volver, hoy quieres volver De nuevo a mi pasado No pretenderás que vuelva contigo, no pretenderás de ti ya me olvidé No pretenderás que fuiste mi castigo y ahora solo tú querés No pretenderás que vuelva contigo, no pretenderás de ti ya me olvidé No pretenderás que fuiste mi castigo y ahora solo tú querés No pretenderás que vuelva contigo, no pretenderás de ti ya me olvidé No pretenderás que vuelva contigo y ahora solo tú querés Vamos ya, calentando ¡Dale! Que te digo que tú quieres Quieres, pero que mira que te digo que tú quieres Quieres, pero que mira que te digo que tú quieres Quieres, pero que mira que te digo que tú quieres Resulta muy tóxico decirle al mundo El amor es un sentimiento que tiene lado claro y lado oscuro, alegrías y penas van por dentro. Pero mi amor es como un hilo que arregla y cose lo de estos tíos. Pero mi amor es como un hilo que arregla y cose lo de estos tíos. Pero mi amor es como un hilo que arregla y cose lo de estos tíos. Pero mi amor es como un hilo que arregla y cose lo de estos tíos. Pero que mira que te digo que tú quieres ver. Y caminando, camina, camina, me encontré contigo. Para que veas tú lo tópico que a veces es el destino. Mi amor se muere por mi andare. Me tengo contado los pasos que me llevan a su calle. Mi amor se muere por mi andare. Me tengo contado los pasos que me llevan a su calle. Tópico eje. Empezar con los ojos abiertos. ¡Arriba! Tópico eje. Y acordarte solo cuando truena. Tópico eje. No sentir lo que lleva dentro. Tópico eje. Es que el amor es una cadena. Pero mi amor es como un hilo que arregla y cose lo de estos tíos. Pero mi amor es como un hilo que arregla y cose lo descosido Pero que mira que te digo que tú quieres ver ¡Olé! 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 Nunca te dejaré Hace que siga viviendo Y siempre yo te amaré Por eso me canto Te digo a la cara Que me tiene loco Que estoy enamorada Que te quiero mucho Y es inexplicable Es decir con palabras Y un amor tan grande Si algún día tú me dejas Y te alejas más de mí Y ahí dejar toda mi alma Y eso llena de sufrir Eres aire que respiro Que respiro Y eres sueño en mi dormir Mi dormir, mi dormir Y mi destino lo eres todo Lo eres todo Lo eres todo para mí Por eso te canto Te digo a la cara Que me tiene loco Que estoy enamorada Que te quiero mucho Y es inexplicable Y es inexplicable Es decir con palabras Y un amor tan grande Son mis sentimientos Yo te canto a ti Me has enamorado Yo te quiero a ti Que Dios me maldita Si te hago daño Y te amo tu fin Y yo a ti te engaño Pero te prometo Que nunca mi amor Habrá otra persona Que ya me maté yo ¡Olé! Que te voy a comer Que te voy a comer Que te voy a comer ¡Vamos! Que te voy a comer Niña como tú Me sigas mirando Que te voy a comer Que te voy a comer Que te voy a comer Porque tus ojitos Mi mitad mía Me están matando Que te voy a comer 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 Niña como tú Me sigas mirando Que te voy a comer Que te voy a comer Que te voy a comer Porque tus ojitos Mi mitad mía Me están matando Me gusta tu cara Me gusta tu pelo Me gusta tu boca Me gusta tu cuerpo Me gustan tus labios Tus caramelo Me gusta tu luna Me gusta tu piel Me gusta la noche Si contigo sueño Me gusta el vestido Que tú llevas puesto Que te voy a comer Que te voy a comer Que te voy a comer Niña como tú Me sigas mirando Que te voy a comer Que te voy a comer Que te voy a comer Porque tus ojitos Primita mía me estás matando Que te voy a comer, que te voy a comer Que te voy a comer Que te voy a comer, niña Como tú me sigas mirando Que te voy a comer, que te voy a comer Que te voy a comer Porque tus ojitos, primita mía Me estás matando Me gustan tus risas Me gustan tus besos Y esa piel de seda Que abraza tu cuerpo Me gusta llevarte De mi pensamiento Me gustan tus luna Me gustan tus cielos Me gusta la noche Si contigo sueño Me gusta el vestido Que tú llevas puerto Que te voy a comer, que te voy a comer Que te voy a comer Que te voy a comer, niña Como tú me sigas mirando Que te voy a comer, que te voy a comer Que te voy a comer Porque tus ojitos, primita mía Me estás matando Que te voy a comer, que te voy a comer Que te voy a comer, que te voy a comer Que te voy a comer, niña Como tú me sigas mirando Que te voy a comer, que te voy a comer Que te voy a comer Porque tus ojitos, primita mía Me estás matando Que te voy a comer, que te voy a comer Y estando un día en un burguer de Casa Blanca, un millonar y una mojita se enamoró. Y fue tan grande el amor, ya qué alegría, y al poco tiempo con la mora se cantó, pasaron horas de alegría y de placer. Y en el trayecto de Belín y la Casa Blanca, tras una noche embriagado por equilibrí, a la morita sorprendió en un cabaret, que no veía sin saber lo que se hacía. En el trayecto de Belín y la Casa Blanca, sacó la punta y a la ingrata disparó, y todo de blanco lo ligó la policía. En el trayecto de Belín y la Casa Blanca, y a la morita entre canto le cantó, papelillo, aguililla, tuquebatana en tu pan, fumar chocolate y quipi y no veras de fumar. Con la cachimba en la mano, fumando de noche y día, con mi morita la vera, mora de la morenía. Con la cachimba en la mano, fumando de noche y día, con mi morita la vera, mora de la morenía. ¡Vamos! ¡Alegría! ¡Vamos a la fiesta! ¡Venga! 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 ¡ Y es que tú brindas a la hora de luchar, pero enamores no valen traición y muerte. Y esta batalla es más dura de ganar, y amigo mío eres el novio de la muerte. Y es que tú brindas a la hora de luchar, pero enamores no valen traición y muerte. Y esta batalla es más dura de ganar, papelillo, aguirilla, dulce, batal, etc. Y esta batalla es más dura de ganar, papelillo, aguirilla, dulce, batal, etc. Y esta batalla es más dura de ganar, papelillo, aguirilla, dulce, batal, etc. Su mamá no me quiere a mí, quiero a esa niña, y ella me quiere a mí, por culpa de su gente. No quiere saber de mí, quiere mi corazón, fuerza intanando en tu corazón, allí muero yo. Ay mamá, 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 me gusta esa niña, que me vuelve loco, me vuelve loco, me vuelve loco. Yo miro su cara y beso tu labio, yo miro su labio, yo miro su cara y beso tu labio, su labio rojo. Cuando es la avenida, venga a mis ojos, venga a mis ojos. ¡Vamos! 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 Hola, mi amor, tengo que hablar contigo, estoy cansado, estoy en tu lío. Dije, mi amor, que lo que quieres es mí, ay, dímelo ya, y no me hagas sufrir. Y yo no quiero ser tu amante, y yo no puedo serlo más. Y yo no quiero ser tu amante, y yo quiero ser algo más. Y yo no quiero ser tu amante, y yo no puedo serlo más. Y yo no puedo ser tu amante, y yo quiero ser algo más. Y yo no quiero ser tu amante, y yo no puedo serlo más. Y yo no quiero ser tu amante, y yo quiero ser algo más. Y yo no quiero ser tu amante, y yo no quiero ser tu amante, y yo no puedo serlo más. Y yo no quiero ser tu amante, y yo no puedo ser algo más. Y yo no quiero ser tu amante, y yo no puedo serlo más. Y yo no quiero ser tu amante, y yo quiero ser algo más. Romero verde, romero verde, romero verde, te traigo de rocío, romero verde. Y yo no quiero ser tu amante, que te traigo de rocío, ya que tú no puedes ir. Una semilla nueva, que todavía no aprendí. Y yo no quiero ser tu amante, y yo no quiero ser tu amante, y yo no puedo ser tu amante. Romero verde, romero verde, te traigo de rocío, romero verde. Romero verde, romero verde, te traigo de rocío, romero verde. Romero verde, romero verde, te traigo de rocío, romero verde. Que te traigo de rocío, ya que tú no puedes ir, agüita del río que más va a refrescar mi sentimiento. Que te traigo de rocío, ya que tú no puedes ir, una viva que se perdió, viva que no podré oír. Jaime, un astor de los caminos, la cita de a sus sombreros, la gana de sus peregrinos. Jaime, una sal de rociera, en el suelo de la ermita, que te ha hecho la arena. Romero verde, romero verde, te traigo de rocío, romero verde. Romero verde, romero verde, te traigo de rocío, romero verde. Romero verde, romero verde, te traigo de rocío, romero verde. Romero verde, romero verde, te traigo de rocío, romero verde. Romero verde, romero verde, te traigo de rocío, romero verde. Romero verde, romero verde, te traigo de rocío, romero verde. Me enamoré y me ilusioné, y ahora todo se acabó, que yo no sé por qué, ay tu fingido amor, me causó dolor, y a mi pobre corazón. Ay, de nada vale, la vida que he vivido, que sigue mujeres, ay nunca se sabe, ay la que no es mala, que lo parece alguna vez, y la que es mala, ay no lo parece. Ay, qué pena, me da esperanza, tan graciosa, pero no eres buena, ay qué pena, me da esperanza, tan graciosa, pero no corazón. Hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza, que solo sabe bailar cha-cha-cha, hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza, que solo sabe bailar cha-cha-cha. Porque la conocí y luego me enamoré y me ilusioné Y ahora todo se acabó, que yo no sé por qué Ay, tu finquido amor le causó dolor y a mi pobre corazón Pero de nada vale la vida que he vivido Que sigue mujeres, ay, nunca se sabe Ay, la que no es mala, que lo parece que alguna vez Y la que es mala, ay, no lo parece Ay, qué pena, nena, esperanza por ti Tan graciosa, pero no eres buena Ay, qué pena, nena, esperanza por ti Tan graciosa, pero corazón Hay esperanza, hay esperanza Que solo sabe bailar cha 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 Hay esperanza, hay esperanza Que solo sabe bailar cha 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 Hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza, que solo sabe bailar, cha, cha, cha. Bueno, vamos allá, vamos allá otro poquito. La locura, la noche loca espera, la luz de la mañana y en lo que es de comedia. La locura, la noche loca espera, la luz de la mañana y en lo que es de comedia. La locura, la noche loca espera, la luz de la mañana y en lo que es de comedia. La locura, la noche loca espera, la luz de la mañana y en lo que es de comedia. La locura, la noche loca espera, la luz de la mañana y en lo que es de comedia. La locura, la noche loca espera, la luz de la mañana y en lo que es de comedia. La locura, la noche loca espera, la luz de la mañana y en lo que es de comedia. La locura, la noche loca espera, la luz de la mañana y en lo que es de comedia. La locura, la noche loca espera, la luz de la mañana y en lo que es de comedia. La locura, la noche loca espera, la luz de la mañana y en lo que es de comedia. La locura, la noche loca espera, la luz de la mañana y en lo que es de comedia. La locura, la noche loca espera, la luz de la mañana y en lo que es de comedia. La locura, la noche loca espera, la luz de la mañana y en lo que es de comedia. La locura, la noche loca espera, la luz de la mañana y en lo que es de comedia. La locura, la noche loca espera, la luz de la mañana y en lo que es de comedia. La locura, la noche loca espera, la luz de la mañana y en lo que es de comedia. que no. Llegará tambor, tambor, tambor que se llama tambor, 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 tambor de mi madre tierra. Oye, abre tus ojos, mírate arriba, disfruta las cosas de la que tiene la vida. Abre tus ojos, mírate arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mírate arriba, disfruta las cosas buenas de la vida. ¡Hey! ¡La, la, 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 la! ¡Hey, hey! ¡Gracias! Bueno, esta canción la dedicamos para todos vosotros que estáis aquí. ¡Apuente, ayúdalo! Mientras menos quieres que se te note, más se te nota la intención. Mientras menos quieres meter pa' dentro, más se te atoma el pie. Corazón, y el corazón. Cada noche hay una fiesta. ¡Vamos! La organizan en una. Para entrar solo hace falta que acredite tu locura. ¡Ay, ay, ay, ay! Bienvenido a nuestro circo, a nuestro humilde teatro. Los tallantores con guiones, y otros van improvisando. Hasta desfiles de bohemios, hasta promoción de abrazos. Donde se recita el sueño, mientras que se agota un vaso. Cada loco tiene un tema, un objetivo y un tequila. Aquí todos los asientos están en primera fila. Para poder ver el arropeón de Chile a Julieta. Vengo todo revolucionado. Vengo todo revolucionado. Vengo todo ganas de fiesta. Vengo echándole el carbón a este barquito de vela. Vengo todo ganas de verde. Vengo mete la boquita. Vengo disfrazado de lobo. Tú eres mi caperutina. Como dijo un viejo sabio. El que no arriesga no gana. Son historias de una noche a las diez de la mañana. Corazones indomables, alcampones de boquilla. Cucineas y tijotes, todos con carne de artista. Bienvenidos sean todos los que miren mis ilusiones. Robadores de la noche, ocupe tus posiciones. Para poder ver el arropeón de Chile a Julieta. Vengo todo revolucionado. Vengo con ganas de ventas. Vengo echándole el carbón a este barquito de vela. Vengo con ganas de vente. Vengo mete la boquita. Vengo disfrazado de lobo. Tú eres mi caperutina. Vengo revolucionado. Vengo con ganas de fiesta. Vengo echándole el carbón a este barquito de vela. Vengo con ganas de vente. Vengo mete la boquita. Vengo disfrazado de lobo. Tú eres mi caperutina. Como dijo un viejo sabio, el que no arregla no gana, son historias de una noche a las diez de la mañana. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Me freno una discoteca, soy tímido y me asusté Y me está que con quince años, y los chavales también Hablaban de cosas raras, pero cuando me enteré Que diré lo que decían, que diré lo que decían Por si sabes lo que es Quédame la mataca, déjame de té Dame el chocolate que me ponga bien Dame de la nena que se muere el olor Quédame la mataca, déjame de té Dame el chocolate que me ponga bien Dame de la nena que se muere el olor Quédame la mataca, déjame de té Pasado veinte minutos, sin saber cómo y por qué Con el aroma de luz, yo también me coloqué Me dijeron los chavales, ven acá y aplástate Te pegue a la mandaguita, te pegue a la mandaguita Y se acabó de quince Quédame la mataca, déjame de té Dame el chocolate que me ponga bien Dame de la nena que se muere el olor Que con la maría vaya el coloco Quédame la mataca, déjame de té Dame el chocolate que me ponga bien Dame de la nena que se muere el olor Que con la maría vaya el coloco Me voy pa' la discoteca y a buscar mi chiripú Mira si me pongo bien, que creo que soy cuncú Comigo un bañadolí, dole lo que es a la banca Todo el mundo baila ya Todo el mundo baila ya El rico de la mandaga Quédame la mandaca, déjame de té Dame el chocolate que me ponga bien Dame de la nena que se muere el olor Que con la maría vaya el coloco Quédame la mandaca, déjame de té Dame el chocolate que me ponga bien Dame de la nena que se muere el olor Que con la maría vaya el coloco Quédame la mandaca, déjame de té Dame el chocolate que me ponga bien Dame de la nena que hace buen olor, que con la maría me lo cojo Quédame la manaca, déjame de ti, dame el chocolate que me ponga bien Dame de la nena que hace buen olor, que con la maría me lo cojo Dame de la nena que hace buen olor, que con la maría me lo cojo Que me vale unbé en tu boca y en tu cuerpo, que me themed Valió la pena lo que era necesario para estar con mi amor Tú eres una bendición, azotas y la vida de tu lado nena Estás para vivir la pena, pero a tu manera Enhorabuena, porque valió la pena Valió la pena, valió la pena Lo que era necesario para estar contigo Tú eres una bendición Gracias a la vida de tu lado, nena Estás para vivir la pena, pero a tu manera Enhorabuena, porque valió la pena Valió la pena Te veo y me convenzo que tenías que llegar Y desde la tormenta y en tu pecho puedo aclar Y ser mayor, de nuevo yo Y por hacer una misión y así te quiero Y porque aún me temo Y por hacer una misión y así te quiero Que aún me ofrecer, de nuevo yo Y por hacer una misión y así te quiero Que a tu manera Enhorabuena, porque valió la pena Lo que era necesario para estar contigo La vida de tu lado, nena. 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 Si te vas, yo también me voy, si te das, yo también te doy, mi amor, bailamos hasta las 10, hasta que duela los pies. Si te vas, yo también me voy, si te das, yo también te doy, mi amor, bailamos hasta las 10, hasta que duela los pies. Con el que duelen los pies, con el que duelen los pies. Solo con un beso, yo te haría acabar, ese sufrimiento que te hace llorar. Los barrieros vienen, los barrieros van, los barrieros vienen, 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 van a tocar. Hay gente que se pregunta, porque en todos los conciertos nos reunimos tanta feña, porque todos con sombrero, hace pronto que le explico, hace pronto caballero, ver a usted gente con arte y con mucho sentimiento. Somos distintos, todos cantamos, somos amigos, somos humanos, déjenme unirnos, déjenme unirnos, qué por bandera, y qué oírnos, cómo se mueva, cómo se mueva, cómo se mueva. que vivo solo a una, debajo de mi sombrero, mi alma blanca, blanca como la fuma. Orgullo de barriero, bohemios y soñadores, no tenemos más fortuna que nuestra luna, un sombrero y la canción a ver, y que no se entretenga, póngase pronto un sombrero, si algún día le pregunta si ha vivido tu concierto, le conteste urgentemente, yo le explico caballero, hoy me siento diferente, siento como un barriero. Somos distintos, todos cantamos, somos amigos, somos humanos, somos humanos. ¡Qué nebónito! ¡Qué cobajera! ¡Qué borrachera! ¡Qué oídlo! ¡Viva, viva, viva! ¡No te Archives, no temates, no temates, no temates! Somos los barrieros, venimos sólo a una. Debajo de mi sombrero, mi alma blanca, blanca como las putas. Orgullo del barriero, homeninos y soñadores, no tenemos más fortuna que nuestra luna, sombrero es la canción que es, y a través de la estrella, vivo, viaja por el tiempo, mi alma contenta mi pluma, mi pluma adormece en silencio. No soy producto de nadie, mi costancia enemiga de los premios, este mundo que está lleno de disfraces, y puñales que se esconden tras los besos, no soy más rico que nadie, soy feliz con mucho poco que ahora tengo, todos los años, los que saben compensarme, siempre orgullo, tengo en ti, me barriero, como los barrieros, venido todos a una, debajo de mi sombrero, y alma blanca, blanca como la espuma. Orgullo del barriero, homeninos y soñadores, no tenemos más fortuna que nuestra luna, sombrero y las canciones. Orgullo del barriero, homeninos y soñadores, no tenemos más fortuna que nuestra luna, sombrero y las canciones. Yo, hablando para adentro, me dije ten cuidado que te coge el cura, le deja casado Y tú no eres fero, papi me ha amarrado Y llegué a la iglesia y no estaba el cura Y yo hice así, conmigo loco, me dije a mi modo Que no está el cura, posti no está el cura Me confieso solo, fui a confesionario y me arrodillé Ave María Purísima, me di la vuelta y me senté Sin pecado con su vida, venga hijo, vuélta bien Padre, yo voy a mi boda Yo tengo una novia, me hablas de boda, me digo no jodas Hijo tú vas bien, no vayas a cambiar de que tú vas muy bien Padre, que yo tengo otra no me da la nota, le beso en la boca y se quita la copa Hijo tú vas bien, no vayas a cambiar de que tú vas muy bien Padre, yo no dejo a ninguna que me perdone Dios Porque si dejó una, me puso de amor Y me dijo el cura, tú estás perdonado Lo que a ti te pasa es que eres un hombre muy enamorado Te vas al chiquito y te tomas un whisky Porque whisky quita a todos los pecados Llegué a la barra y me dejé caer Venga niño, y un cacharrito Me lo puse y yo me lo ligué La mitad se me ha olvidado y a confesarme otra vez Padre, yo voy a la tercera Que viva cantera, que paso a tu vera la noche entera Hijo tú vas bien, no vayas a cambiar de que tú vas muy bien Padre, adoro a la cuarta La puerta me faltará, vamos a matar y nunca se hagan Hijo tú vas bien, no vayas a cambiar de que tú vas muy bien Padre, yo no dejo a ninguna que me perdone Dios Porque si dejó una, me puso de amor Y el que nos pille confesando Me sabe a uno, me sabe a uno Los cigarrillos que yo me puso Cuando estoy contigo Fumo sin sentar Porque yo no sé el motivo De tanto fumar ¿Quién es la culpa? Que yo fume tanto Será como el humo Un fuerte abrazo Yo con un pitillo me siento feliz Y mirando el humo me olvido de ti Yo con un pitillo me siento feliz Y mirando el humo me olvido de ti Me sabe a uno, me sabe a uno Por cigarrillos que yo me puso Me sabe a humo, me sabe a humo, los cigarrillos que yo me fumo. Te creí sincera, te creí mujer, y eres como el humo que quieras tener. Pero tu persona me he olvidado, porque me da miedo de tu falsedad. Yo con un pitillo me siento feliz, y mirando el humo me olvido de ti. Me sabe a humo, me sabe a humo, los cigarrillos que yo me fumo. Me sabe a humo, me sabe a humo, los cigarrillos que yo me fumo. Me sabe a humo, los cigarrillos que yo me fumo. Me sabe a humo, los cigarrillos que yo me fumo. Me sabe a humo, los cigarrillos que yo me fumo. Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa. Vente mi chana, vente mi chana, mi li chana guana. Vente mi chana, mi chana guana, que yo me quiero. Vente mi chana, vente mi chana, mi chana guana. Y aquí es bicharana, bicharana, juana, que yo te quiero Y es grita cuando se españa, se limpia, vuelve a brindar Y maldito, y maldito La honra de una motita se mancha y no brilla más Se mancha y no brilla más cuando un hombre se la quita Y maldito, y maldito Y es grita cuando se españa, se limpia, vuelve a brindar Vente bicharana, 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 juana Vente bicharana, bicharana, juana, que yo te quiero Vente bicharana, 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 juana Vente bicharana, bicharana, juana, que yo te quiero No abuse de la boca, no abuse porque soy bueno, marilero, marilero. No abuse, no abuse niña porque sabes que te quiero. No abuse de la nobleza porque soy un buen gitano, marilero, marilero. No abuse, no abuse niña porque te dejo ir de mar. Vente mi gana, 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 v Volando voy, volando vengo Volando voy, volando voy, volando vengo Por el camino, yo me detengo Por el camino, yo me detengo Enamorado de la vida Ya me detengo era, enamorado de la vida Ya me detengo era Y tengo frío, poco cartela Y tengo frío, poco cartela Y vola volando, vola volando voy Volando vengo, vengo Volando voy, volando vengo Por el camino, yo me detengo Por el camino, yo me detengo Señora y señor, sepan ustedes Señora y señor, sepan ustedes Que la fló de la noche, pa' que la merecen Que la fló de la noche, pa' que la merecen Volando volando, volando 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 volando, volando 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 Yo me entendiera, yo no sé quién soy, ni lo pretendiera, yo no sé quién soy, ni lo pretendiera, vola volando, vola volando voy, volando vengo, vengo, vola volando voy, volando vengo, por el camino. Yo me entretengo, por el camino, yo me entretengo, volando voy, volando vengo, volando vengo, volando voy, volando vengo, por el camino, yo me entretengo, por el camino, yo me entretengo. ¡Gracias, gracias! Vamos a ir terminando nuestra pequeña actuación. Vamos a ir acabando. Ha sido un placer estar aquí. Hablo en nombre de todos. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y nada, hasta la próxima. Gracias. Vamos a nosotros. Gracias. Cejilla. ¡Chic! No olvido, no olvido. Vamos. Y la guitarra lo bailan así, baila reggaetón. Y la guitarra lo bailan así, baila reggaetón. Y la guitarra lo bailan así. Baila reggaetón. Y la guitarra lo bailan así, baila reggaetón. Y hace tus ojos con la, quítame los balón, échale pa' allá. Y la guitarra lo bailan así, baila reggaetón. 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 ¡Láve la puerta, chíbala! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Jajajaja Una rubia panadera Una rubia panadera 。」 ¡Arriba! Con el calor Ch Tobleroso Me están poniendo morena Pero ¡Mendida, mendida, mendida, Mentida, mendida! ¡Pero Bonito, bonito, bonito! ¡Bonito, bonito éh! ¡Pero mentira, mentira, mentira! Mentira, mentira, éh! ¡Coropopon, contribute, ободoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoder � eigenen Bbookendos Ab weil No, 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 no puede ser, ya no te quiero, no te puedo ver, y de esa muerte no voy a beber, aunque me muera y te enaltece. No, 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 no puede ser, ya no te quiero, no te puedo ver, y de esa muerte no voy a beber, aunque me muera y te enaltece. No, 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 no. No, 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 no ¡Otra vez! 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 ¡Otra vez!